Hace unos días el istrion compartió un inesperado vídeo en el que se observa una mujer que parece su ex Elizabeth Gutiérrez, el actor cubano subió a sus historias de Instagram un vídeo de sus vacaciones en Grecia donde pasa en familia, en esta publicación se distingue su hijo Christopher y su novia Ivy Puente así como otros amigos, sin embargo lo que muchos notaron en este vídeo de William Levy es que aparece alguien parecido a Elizabeth Gutiérrez, no pasó mucho tiempo para que usuarios de redes sociales comenzaran a decir que la pareja ya se había reconciliado, antes de que se diera cuenta de todo el revuelo que había causado sin querer William Levy compartió una foto con el hijo que tuvo con Elizabeth Gutiérrez Christopher, mi campeón escribió el actor cubano quien a la fecha es señalado por supuestamente haberle sido infiel a su ex y cuando nadie lo esperaba la que reaccionó con un like fue también la actriz Amadie Sendejas, por su parte Elizabeth Gutiérrez también tras de sus redes sociales dejó en claro que no estaba de vacaciones con su ex William Levy, la actriz subió unas imágenes a sus historias en las que comparte que estaba disfrutando de las playas de California, Estados Unidos